¿Usted se lo piensa devolver? Sí, es una posibilidad. La que va a ser un golpe durísimo para Carlos. No es justo. Necesito pedirle un favor. Victoria me prohibió la entrada al hospital y pues estoy aquí abajo con los documentos. ¿Usted no ha dejado todavía eso? Es momento de elegir quién va a asumir la dirección del Santa Rosa. Vamos a votar.